Sí, hoy se recuerda un nuevo día del medio ambiente a nivel mundial. Y bueno, es importante para, vos sabés que todas las actividades humanas en los últimos tiempos se están refiriendo cada vez más al tema de la sustentabilidad, al tema del cuidado del medio ambiente. Y bueno, no escapa al municipio todas esas inquietudes que se vienen dando a nivel regional, nacional y a nivel mundial. Y sí, el municipio tiene uno de sus ejes de gestión, que es el cuidado del medio ambiente para, digamos, hacer sustentable la vida de sus habitantes. Se viene trabajando desde hace rato en, digamos, distintas facetas que tienen que ver con el medio ambiente y siempre quedan asignaturas pendientes, ¿no? Así es. Nosotros, bueno, de lo que se conoce, es, bueno, lo que se ha encarado... Y lo que estamos proyectando a nivel de tratamiento de residuos, que es lo que se ve cotidianamente. Lo que vamos a poder llevar adelante en las distintas localidades del distrito con el anhelo máximo de, hablando de residuos, el tema de la separación en origen. Pero, asimismo, también estamos comprometidos con otros aspectos que involucran al municipio, que son, como vos sabés, el tema de las ordenanzas agroquímicos, todo lo que tiene que ver con los gases atmosféricos, en fin, todo lo que está involucrado, porque hoy no hay ningún proyecto que se haga a nivel privado, público o público-privado, que no tenga como una de sus premisas el cuidado del medio ambiente. Que antes eso por allí no sucedía. Hoy los proyectos tienen que tener, digamos, como uno de los principales puntos para desarrollarse el cuidado del medio ambiente, el impacto ambiental en el proceso de desarrollo de esos proyectos. Ricardo, te hacemos alguna pregunta tipo ping-pong como para poder informar a su vez y aprovechar este día en particular, ¿no? Vos lo decías recién, separación de residuos, que bueno, es la aspiración de máxima para poder erradicar los basureros a cielo abierto. ¿En qué situación está todo esto? Bueno, estamos progresando y si Dios quiere, por ejemplo, la planta de transferencia de Sierra de la Ventana, se están en conversaciones muy avanzadas para poder destrabar los fondos para llevarlos adelante. De todas formas, está el compromiso del Intendente en que si no podemos conseguir los fondos que nos están debiendo a nivel nacional, el municipio va a encarar la planta con recursos propios. Así que, bueno, en eso estamos bastante avanzados, todavía no está la respuesta definitiva. Y asimismo, cuando tengamos la planta de transferencia, tenemos que empezar con el tema del relleno sanitario en Torquín también. Pero bueno, eso va bastante avanzado. Yo creo que el municipio antes que termine con nuestra gestión va a poder tener clausurados los basureros a cielo abierto. Ricardo, buenos días. Rodrigo te saluda, ¿cómo te va? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Ricardo, consulta, ¿no? Recién estamos hablando, obviamente, del trabajo que se está realizando hace ya varios años en esta parte, apostando justamente a lo sustentable, apostando a cuidar el medio ambiente, vos lo estabas comentando recién, pero estaba en contrapartida, recién recibíamos hace un ratito, en realidad, imágenes de otra vez un incendio intencional en el basurero de San Dungaray. Algo que todavía, bueno, evidentemente hay gente que no entiende las cosas, cómo se están haciendo y obviamente sigue poniendo palos en el camino. Sí, no sé si te referís al incendio que tuvimos en el punto limpio el día sábado a la noche o ahora hay algo nuevo porque no estoy enterado. Ah, está bien, el que vos estás pensando es en ese. Ah, bueno, no. Sí, bueno, esa es una cuestión de vandalismo, que es muy difícil poder luchar con esas cuestiones. Nosotros nos damos la cabeza contra la pared todos los días cuando nos pasan cosas de esas, como también cuando nos encienden el basurero. Pero, bueno, la mayoría de la comunidad está en una sintonía importante y vos lo sabés que a partir de la educación, a partir de los chicos de las escuelas, ya vienen en esta sintonía de cuidar el medio ambiente y ya lo tienen claro a partir de estas generaciones. Esto que nos pasa, bueno, que no tiene palabras, es un hecho delictivo lo que pasó ahí. Ahora, Ricardo, en particular por lo que pasa en San Lungaray, da la sensación que hay cierto direccionismo, que ustedes tienen alguna sospecha fundada respecto a quién o quiénes pueden ser los responsables. Sí, lo que pasa, Miguel, es que nosotros podemos sospechar de alguien, pero en estas cuestiones son muy delicadas, como para poder señalar con el dedo, fue culano o vengano sin tener la evidencia. Y en el mismo trabajo está la policía. Están con muchísimas recomendaciones desde el área de seguridad para apuntar todas las herramientas que tiene la policía para poder llegar a quién nos está complicando de esta forma. ¿A quién o quiénes? No sé. La verdad es que no lo podemos entender. Yo había puesto en duda el sábado de la noche cuando me enteré que me llamaron que había pasado esto y no había sido por ahí algún vecino sin darse cuenta que tiró ceniza en el punto limpio y se puede haber prendido, pero la evidencia indica que eso fue rociado con algún combustible y lo entendieron. Entonces, bueno, lo que pasa es que no podemos salir a decir... Y nosotros tampoco podemos desde el Estado incentivar esas cuestiones. Son los que ahí tiene que actuar la seguridad, la justicia y, bueno, después nos dirán. Lamentablemente tenemos que luchar y tratar de educar y, bueno, a ver qué pasa. Bueno, la otra cara de la moneda, a través de las tareas de reciclado se ha chicado bastante el volumen de los basureros, ¿no? Y en esto, en la tarea de concientización sabemos que se está trabajando, inclusive que hay bastante buena respuesta. Sí, es así. Todos los años venimos registrando un aumento de la cantidad de reciclado que se está comercializando, tanto desde el taller protegido en Torquil como de la planta 3R de acá, de San Lujaray. La planta 3R ya está en el límite de su funcionamiento por la capacidad del galpón, digamos. Estamos haciendo lo imposible para poder... Por eso es que es importantísimo que podamos llevarlos al galpón nuevo, ¿no? Para que tengan más espacio y para que... Pero están trabajando... Se está trabajando al límite, digamos. Y eso es muy bueno. Es muy bueno porque son residuos que dejan de estar en el basurero y menos contaminación, es más sustentabilidad. Y por otro lado, se está trabajando también con las escuelas y con los nuevos proyectos y con lo que está llevando adelante Melisa. Me estoy refiriendo a Melisa Rada, la directora de Medio Ambiente, con los contactos, los convenios con la universidad, con el tema de educación y todo lo demás, que me parece que es una tarea que por allí no se está viendo en el momento, pero es fundamental para que más adelante dé sus frutos. Y bueno, ya con el proyecto este de Plaza Blanda, que se está por inaugurar la semana que viene, también creo que van a venir la gente de la universidad, con todos los aportes técnicos que se están haciendo, con la nueva firma de convenio, con la UTN y con la cooperativa obrera para llevar adelante la segunda etapa del registro de la huella de carbono en el distrito, que eso es importantísimo para tener los datos suficientes para saber con qué nos estamos manejando. Bueno, yo creo que son avances importantes que de a poquito la comunidad lo está viendo. Ricardo, una última, porque habría para charlar un rato largo seguramente. Tema cloacas. Bueno, ayer justamente con atmósfera propicia, se sentía bastante el olor de las cloacas. Sabemos que está a punto de comenzar la segunda etapa, pero la empresa no ha llegado todavía. Claro. Yo, mirá, te hablo de... No es incumbencia directa de nuestra área, pero sabemos que es un tema que se va a solucionar. Siempre cuando se inicia en estos procesos que son biológicos, vos recordás que el tema de una planta de tratamiento lleva lagunas anaeróbicas y aeróbicas, digamos, hasta que no se estabilice el sistema nuevamente, porque eso se está llenando, se llena la peleta nuevamente, y hasta que no empiecen a actuar, digamos, con las bacterias que tienen que procesar biológicamente todos los desechos vacales, eso va a suceder, digamos. Se pueden utilizar algunos elementos para desodorizar, pero hasta que no se estabilice, bueno, pasarán algunos meses, sobre todo porque estamos en los meses de frío, que las bacterias para reproducirse, y eso le va a costar un poco más, digamos. O sea, cuando la temperatura ayuda, todo ese proceso se va haciendo natural, y va a poder suceder de una forma normal y que la población no va a sentir olor allí. Aparte, cuando se pongan en funcionamiento los aireadores y todo lo demás, el sistema, estando bien, va a funcionar perfectamente. Bueno, esperemos que eso suceda. Vamos a tener que tener un poco de paciencia en estos... Yo entiendo que la población es complicado, bancarse por allí el mal olor, pero en un poquitito tiempo, porque las tareas se están haciendo y se va a estabilizar y va a funcionar bien. Ricardo, te agradecemos la atención. Bueno, ya vamos a charlar con más amplitud y pormenorizando los temas, pero bueno. La idea era charlar con vos, o bueno, sabemos que Melisa hoy no puede, acerca de lo que se está haciendo y lo que está proyectado en torno al tema del medio ambiente, teniendo en cuenta también algo que no podemos perder de vista. Vivimos en un distrito ecológico y como tal, tenemos que actuar en consecuencia. Así que te agradecemos la atención. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y le quiero agradecer a la comunidad que, digamos, vamos a poner... Vamos a hacer hincapié en la gente que está colaborando y está haciendo las cosas bien, digamos, con el tema de la separación, el reciclado y todo lo demás que están muy comprometidos. Y asimismo, en conversaciones que hemos tenido con Melisa, que si la gente de la comunidad quiere aportar ideas acerca del tema de la sustentabilidad o el tema del medio ambiente, o si tiene algún proyecto que lo acerque a las dependencias tanto de la oficina de producción como la de medio ambiente, y somos gustosos de recibirlos y de canalizar los proyectos por las vías que se merecen.